Y hasta ahora la mañana tenemos cuatro invitados que son divinos, especiales, tres de ellos que ya aquí tenemos a Andrés todo encantado con el primero y es que vamos a hablar precisamente de esas razas que son hoy llamadas como razas peligrosas pero vamos a hablar de esos mitos que se dan con ese tipo de razas y para eso está con nosotros Edinson, Edinson, bienvenido al café de la mañana y aquí estamos embobadísimos con estas tres bellezas que nos trajo. Muchas gracias por la invitación, Jablín, gracias por el espacio, acá estamos con nuestros perros tipo bull, tenemos un pitbull, calícula, tenemos un american bully, arcángel y tenemos el papá de ese american bully, d'Artagnan. Ay no, todos son divinos, eso sí que tienen una fuerza bastante, pues, valga la redundancia fuerte, son robustos. Sí, claro, es una raza muy fuerte, es muy activa, de la fuerza también vienen los mitos de la gente que son perros bravos, que son perros asesinos, bueno, como ustedes pueden ver es la primera vez que están con ustedes, es la segunda vez que nos estamos en un set de grabación y siempre están así. ¿Qué será lo que pasa con el tema de los pitbulls? ¿Será que genéticamente los humanos en algún momento de la historia se dedicaron a transformar un poco esa personalidad de ellos y se volvieron así? ¿O ellos desde siempre han tenido esa forma ruda de comportarse? Sí, correcto, empezaron como perros de caza, después en Europa empezaron a hacer las peleas, vieron que era un perro, una raza que habían creado con bastante fuerza, con bastante estamina, la agresividad de ellos, entonces los llevaron a hacer las peleas, llevaron los perros a pelear, a apostar, eso se volvió clandestino y definitivamente ya eso es, ya está mandado a recoger. Bueno y precisamente estamos viendo en pantalla que es pues la pregunta que tenemos en Instagram, le preguntábamos a nuestros televidentes, seguidores a través de nuestra línea de Instagram, si alguna vez habían sido atacados por pitbulls, a lo que responden un sí, un 10%, no, 90%. ¿A qué se debe eso? Vamos a empezar como a generar o a desmentir ciertos mitos que se dan frente a esta raza de perros. Claro, así es, los perros atacan, si quieren ver un perro agresivo, manténganlo amarrado, sin comida, aislado, pero cuando los perros son sociales, salen, juegan, están con otros perros, están con la gente, interactúan, pues son perros que tienen mucha energía para el juego. Dejémoslo ahí para que tenga también algo de libertad. Y es irresponsabilidad de la gente, y bueno, la ley 1801 del 2016 nos dice que todo perro potencialmente peligroso, que es él, ellos no están en la ley potencialmente peligroso, eso es uno de los estigmas, los perros para la gente, todos los perros son bravos, todos los perros son pitbull, esos pitbulls, esos perros agresivos, ténganlos allá, no, no es así, acá estamos demostrando, los dos perros grises son perros tipo bull, de la familia de los bulls, y él es un pitbull, él sí debe estar con bozal mientras esté en un espacio público, mientras esté en la vía pública, según la ley, debe tener un bozal, entonces si yo sé que tengo un perro de estos y lo saco a la calle, a un parque, con la gente, con las personas, pues debe tener un bozal, es por ley que debe tener un bozal, entonces es más irresponsabilidad de la gente. Ocho mitos de pitbulls a esta hora en el café de la mañana, y vamos a ver el primero, no pueden ser entrenados o educados, ¿mito o verdad? Mito, hay perros de estos que están en búsqueda y rescate. ¿Cómo este papochón? Un amigo en Bogotá, Nilsson, tiene un perro que está trabajando actualmente en el grupo de bomberos, y trabaja y es perro de guardia y de búsqueda y rescate, perdón. Es cierto que cuando ellos muerden, cierran su mandíbula y ya de esa manera, pues no la pueden volver a abrir porque quedan ahí ya como con la mandíbula suponamente cerrada y devoran todo. No, dicen que se traba, no, no se traba, eso es mentira. ¿Empezaron, cuándo empezaron que se traba? Con el cuento que se traba, con los pastores alemán, siguieron, con los boxers incluso, bueno, el Bull Terrier también, el Rottweiler, ahora es el Pitbull, entonces el Pitbull la mordida se traba, no sé si se traba, ¿cómo la vamos a destrabar? No, no se traba, el perro tiene cierta presión a morder, pero si yo le digo, hey, suelta, es como uno lo educa, es como educa en el perro, si yo le doy unos comandos de voz para que suelte, cuando va mordido, suelta, a ver ya. ¿Los Pitbulls pueden ser traicioneros y atacar en cualquier momento su mano? No, mira, mira este caso, él es el menor, ¿y él qué hace? Se somete, se somete a él. Una muestra de agacho, me volteo, me someto a él, le lamo los belfords, ¿y él qué quiere? Dominarlo. ¿Y están jugando? Y están jugando porque mira, las colas. Mira las colas. La cola es una señal de que juega, cuando la cola ya se pone así, se para, se queda quieta y paran las orejas, entonces ya estamos mostrando que va a haber alguna agresión, pero acá es juego, mira las colas. Ya, es que tenga sabroso ese. Se habla mucho de que este tipo de perros, sobre todo los Pitbulls, son agresivos. Pues mira, son juguetones. Están juega y juega y juega y juega. Lo que pasa es que como son grandes y robustos, generan algo de temor, uno los ve y se intimidan porque son así robustos y uno cree, entonces es falso. Bueno, el perro no es culpable de sus temores, ¿no? Es cierto, es cierto. Y son temores infundados. Ejemplo, bueno, acá hay un caso en particular, empiezan a jugar, listo, juegan, 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 pero puede haber un momento en que ya uno los dos no quiera jugar. Sí, uno los dos no quiera jugar, entonces ya, listo, no juego más. ¿Por qué pueden ser accidentes? Dejan un tarro, un palo, y los... Vea, el enano se despertó. Él defiende al papá. Vea, pues, buen escolter que se trajo y esto me hace acordar una cosa, tengo una muy buena amiga que se llama Viviana Castellanos y Nacho Gómez y son avantes de los Pitbulls. Pueden tener una gran cantidad de Pitbulls en su casa. Y Nacho me contaba en algún momento que ellos tienen un momento como de excitación, de alegría. Sí, que se suben. Exacto, se suben. Entonces ellos, para volverlos a bajar, es bien complicado porque ellos me toman la alegría, la fuerza o las ganas. Sí, no los podemos dejar que avancen, que avancen, los controlamos. Sí, vea, armamos. Exacto. Muy bien, bueno, y precisamente, pues, ya vamos a seguir hablando sobre estos mitos que se dan de acuerdo a esta raza de perros, que es la que tengo en mis manos, que son los Pitbulls, que es la llamada de raza peligrosa. Aquí vamos con los mitos frente a esta raza de perros que son los Pitbulls, que es la llamada raza peligrosa. Y es el siguiente mito. Veamos si es verdad o es mentira. ¿Son razas que solo sirven para peleas? No, son razas que solo sirven para peleas, cualquier perro puede pelear. Son razas de compañía, son razas que tienen demasiada energía, pueden ser razas para deporte, determinada compañía, búsqueda, como les decía, búsqueda, rescate. Ellos no son perros específicamente para pelea. De hecho, ningún perro es para pelea. O sea, eso no debería existir en ninguna raza de perros, ni en los Pitbulls, ni en los Pinscher, ni en ninguna raza. Los perros son para compañía más, no para tenerlos para ese tipo de actividades. Pero sí vemos que ese tipo de razas puede matar fácilmente a una persona. Tal vez un Pinscher se demore más a atacarlo. Pero si el Pinscher salta y le muerde la femoral, la persona muerde la femoral, ¿por qué dicen que son más...? Le dicen el timbre ecológico, creo que sea el Pinscher, porque la dará muchísimo muchísimo. Bastante. Son perros que no educaron, por eso no los educan bien, porque saben que el perro no va a crecer. Entonces es un mito. Claro, es un mito. Un perro de estos, yo sé que lo tengo que educar y tiene que respetar, claro. También me sirve para protección. De pronto si usted o una persona viene a agredirme, pues él me puede defender. Ahí sí, mi hijo, usted que no era para atacar, ataque. Él me puede defender. Él, 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 él no, él se va con el que le diga bonito. Hay algo que hablan las personas y es que como son perros, que llaman razas peligrosas, que son perros a los que la gente le tiene pavor, entonces dicen que esos animales no sienten dolor. A ellos se les pega y a ellos se les puede hacer cualquier cosa y ellos no sienten dolor, sino que se llenen de rabia. No, lo que pasa es que el umbral de dolor de ellos es muy alto, entonces aguantan muchísimo el dolor, los ataques de ellos o de una persona. Igual le pegan una patada y el perro vuelve, pero de otra racita le pegan una patada y sale corriendo llorando. Sí, usted coja a Ronald, voy a hacer un ejemplo, o a mí, y métame una patada, y métame una patada a la roca, a la roca, el de la lucha libre. Claramente la contextura de la masa del animal hace que sea mucho más fuerte ante cualquier dolor, porque hemos visto cuando los agarran a patadas en peleas. Y no sueltan. Y no sueltan. No sueltan porque esa no es la manera de sueltar. Hay un aparato, una herramienta, por decirlo, se llama stick. Se les mete acá cuando están presando, se gira y sueltan. La gente no sabe y la gente debería cargarlo. Claro, el que tiene pitbull debería saber eso. Y también debería saber qué no debe hacer con su pitbull en su crecimiento para que no sea un animal agresivo. Tenemos una llamadita, Andrés, a esta hora de la mañana, que es Nidia. Nidia, buenos días. Bienvenida al café de la mañana. Muy buenos días. Muchas gracias por atender mi llamada. Hola, Edison. Hola, Nidia. ¿Cómo está? Edison, soy la mamá de Titán. Sí, señora. Cuando escuché una llamada de Nidia, lo supuse. ¿Cómo es esa experiencia? Pues precisamente ya que eres mamá de un pitbull con Titán, que cuando lo compraste o cuando te lo regalaron, ¿qué pensaste de este perrito? ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida con Titán? Bueno, primero quería dar las gracias a Edison porque él ha sido un gran defensor aquí en Bucaramanga de nuestra raza. En parte nuestra raza ha tenido aceptación gracias a toda la gestión que él ha venido haciendo. Yo tengo un pitbull, tengo una American Pitbull Ternia, es bastante grande, pese a 40 kilos y la experiencia ha sido muy grande, muy, muy grande, muy satisfactoria. Incluso me enamoré de esta raza y quisiera tener otro pitbull. Desafortunadamente, el espacio no puedo hacerlo, pero ellos son lo más amoroso, cariñosos. Es un perro muy inteligente. Mi perro, sin haberle puesto entrenador, sabe hacer varias cosas y es falso que sean agresivos. Incluso a mi perro en la calle me lo han atacado, en Náuzer me lo han mordido, gol de Retriever, porque yo saco a mi perro con bozal y con la travilla como manda la ley. Pero no, son mitos mal infundados, son verdades que no son ciertas, si se pueden decir así. Y más que todo quería darle nuevamente las gracias a esto. Yo adoro mi raza y lo quiero mucho y es el consentido de la casa. Le decimos ternero porque es muy grande y es un gigante. Nidia, una pregunta, ¿qué les llevó a ustedes como familia a escoger un pitbull? ¿Por qué no escogieron un schnauzer, un pincher, un french food? ¿Qué fue lo que dijeron? No, es que a nosotros los pitbull nos gusta y a pesar de que hay muchos mitos alrededor del tema, vamos a quedarnos con esa raza. Bueno, les voy a contar, yo tenía un pincho. Sí, vea, pasó el chiquito. No iba a tocar de nadie, atacaba al que fuera cuando lo quería tocar sobre todo la parte de la cabecita y la cara. Y decidimos tener, cuando murió mi perro, pincho, que se llamaba Marzo, decidimos tener un pitbull porque nos gustaba el porte que tienen y esa fuerza que tiene este animal, es un animal de fuerza muy hermoso. Entonces decidimos intentar con él y no nos arrepentimos, la verdad no nos arrepentimos de haberlo comprado, es hermoso. Ay, bueno, Nidia. Nidia es una propietaria muy responsable. Gracias por tu mensaje, por compartirnos tu historia. Y de hecho, yo, pues, bueno, visito casi que todas las semanas un parque, es el parque Las Palmas, y allá va un perrito y uno llama a cualquier otro perro, cualquiera que esté en el parque, y él es el que se viene y eso literal se derrite en las piernas de uno para que uno lo abraza, lo coja, y cualquier otro perro chiquito le hace pelea y a morderlo, y él ahí quieto nada más lo que hace es buscar a su dueño y se refugia detrás de su dueño, como porque, venga, hágame, protéjame, sí, defiéndame, este se me va a morder. Ay, yo creo que... Bueno, yo creo que un mito muy, muy, muy conocido, vamos, si le doy carne a mi perro se vuelve bravo. Sí. Ah, bueno. No, no, mira, ellos no comen pepas, ellos están a base de una alimentación natural, barf, que es proteína animal, vegetales y cereales. Entonces, bueno, otro mito que estamos descargando acá. Otro mito, la gente dice el Stanford y el American, sí, perdón, el Stanford y el American. El Stanford lo llaman el perro bajito, el American el perro alto. No, eso no existe, solo está el American Pitbull Terrier y el Pitbull. El Pitbull es una casta, de ahí derivaron varias razas, como fue el American Bully, el Stanford Shive Bull Terrier, el American Stanford Shive Terrier, de ahí derivaron esas razas. Pero entonces, que el alto es el American y que el bajito es el Stanford, no, son mitos y palabras que sacaron los vendeperros. Sí. Y la gente que cría irresponsablemente para determinar. Nosotros, ejemplos dos, usted mide 1,80, 1,85. 1,85. Listo, yo mide 1,70. Los dos somos seres humanos de la misma raza, pero no tenemos otra especificación. Lo mismo pasa con los perros, hay perros altos, bajitos, de esta raza. Entonces, eso es otro mito. Y de hecho, hay que decir que de los que hemos traído al programa, esos son los más quietos. Han estado ahí tranquilos, al principio molestaron, sí, pero ya después quedaron tequitos. Tenemos una llamadita a esta hora de la mañana, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde la ciudad de Bucaramanga. Ah, bueno, perfecto. ¿Tienes alguna pregunta que hacer a nuestro invitado? ¿Tienes algún comentario para hacer sobre esta raza? Sí, muchas gracias. Mire, no hay necesidad de hacer tantas clases, porque es que en televisión, en los periódicos, siempre se ve que estos perros Pirbus son unos perros asesinos, que atacan a los niños, que atacan a las personas. Eso es diario, todos los días sale por los periódicos, que le figuran la cara a los niños, que le figuran la cara a las señoras, porque es que este perro, por naturaleza, es un perro asesino. O sea, la persona que tiene un perro de esos en la casa, se está exponiendo en cualquier momento, porque esos perros en cualquier momento atacan, a que de pronto le quite la vida. Entonces, pilas con eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, opinión de nuestros televidentes. Aquí todo vale, todo cuenta, cada cual vive una experiencia diferente, y de eso se trata la vida. Pero, precisamente usted, señor televidente, que nos acaba de llamar a esta hora, pues vamos a hacerle una recomendación muy importante, porque si bien es cierto que estos animales son inofensivos, también hay unos que son un poco más bravitos, y también como otro tipo de razas, pues reaccionan ante situaciones. Hay que ver por qué el perro reaccionó así. Muchas veces culpamos al animal por su reacción, y no entendemos cuál por qué. Causas y razones con la policía. Buenos días. Soy la teniente María Fernanda Padilla Crespo, jefe implementadora del Código Nacional de Policía en el Departamento de Santander. Bueno, tenemos el artículo 124 de la ley 1801, donde determina los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Entre esos comportamientos tenemos no recoger los excrementos, o después de recogidos, dejarlos abandonados. Lo cual, esto nos genera una multa tipo 1, que equivale a 104.165 pesos. También tenemos lo que es trasladar un canino potencialmente peligroso en espacio público sin bozal, traía o demás implementos establecidos por la norma vigente, lo cual nos genera una multa general tipo 2, que equivale a 208.331 pesos. Por otro lado, tenemos lo que es entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas con espectáculos, o establecer asociaciones caninas orientadas para tal fin. Esto nos genera una multa tipo 4, que equivale a 833.324 pesos. Y las demás disposiciones contenidas en la ley 1774 del 2016, y demás normas relacionadas con la protección animal y prevención de maltrato a los animales. Todas aquellas personas que tengan animales caninos, tener en cuenta los artículos antes mencionados, para que no vayan a incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia. Bueno, y esas son las recomendaciones que se hacen desde la Policía Nacional para tener en cuenta ese código que ya está en vigencia, y usted si tiene un animalito de esos que es llamado raza peligrosa, pues tenga lo que la norma exige, que es este aparatico que tiene aquí mi querido amigo, que es el bozal. Pero bueno, a esta hora de la mañana tenemos llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Le habla Carmen, para hacer una sugerencia de acá en el barrio del norte. Sí, señora. Estoy hablando acá del Pablón. Acá hay un grupo de pelados que tienen los perros, pero los tienen como para ellos cuidarse, no se quede amedrentando a la gente. No sé qué podrá hacer la policía en esto. Y otra cosita, que los parques, ahorita ya se acabaron los parques para los niños. Si uno va a los parques del Kennedy, no se pueden dejar los niños porque eso es lleno de caca de perros. A mí me parece que la policía debería hablar con la gente que sacan los perros a los parques. O sea, no entiendo por qué si tienen esos perros en la casa. Necesito la manera de no sacarlos a un parque porque eso es un poco de infecciones para los bebés, los niños. Claro que sí, Carmen. Lo importante es que hay que hacer las denuncias pertinentes. Para eso está también la Policía Nacional. Haga las denuncias frente a este grupo de muchachos que usted dice que quiere amedrentar a la gente. Haga la denuncia que esto puede ser sancionado. Pero recuerde, todo depende de nosotros como seres humanos y cómo enseñemos a estos animalitos. Ellos simplemente aprenden de lo que uno como adulto y como dueño, como amo, puede enseñar. Tenemos mensajes a esta hora de la mañana, Andrés, mensajitos de WhatsApp. El primer mensaje dice, la mayoría de los perros atacan si los molestan. Esa es la defensa de ellos. Hermosos y son muy cariñositos, dice un televidente. Los pitbulls son hermosos. Yo tuve una y parecía una ternerita. Lo relaciono mucho con ese término, ¿no? Claro, muy grande. ¡Mire, qué linda! Bueno, una recomendación para la señora. Ese es Buffy. Documenten, hay fotos, videos. La ley dice que toda la deposición se debe recoger. Está la norma. Entonces, documenten con fotos, con videos y pasen a la policía. Así es la mejor manera de llevar una prueba real. Muy bien, ahí está. Y están todos los organismos de ley. De eso se trata, que compartamos, que interactuamos. Habrán personas que están de acuerdo, otras que no están, que sí están de acuerdo en tenerlos. Es de su elección. Y sí, en sociedad hay que cumplir unas reglas para poder tener cuidados que de pronto se pueden presentar situaciones, digamos, lamentables. Él está triste, Andrés. ¿Sabes por qué está triste? Porque ya se va a tener que ir. Y es que nosotros también estamos que nos vamos ya para cocina con sabor. Pero no se preocupen, los volveremos a invitar. Muchachitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio.